La economista con especialización en planificación y administración del desarrollo regional, también especialista en proyectos de desarrollo y actual asesora de planeación municipal Elizabeth Lobo, fue nombrada por el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, como la alcaldesa provisional para Barranca Bermeca, mientras se presenta una terna liberal para un nuevo encargo de mandatario para el puerto petrolero. Los llamo a todos a poder participar y trabajar de la mano, independientemente de las diferencias ideológicas, políticas, sociales que podamos tener, que pensemos en la ciudad y que la ciudad es quien gana si todos estamos unidos. El nombramiento lo hizo al terminar la tarde de este jueves 23 de agosto el mandatario de los santandereanos, mediante resolución 00-12-823, designación que así recibió la funcionaria. Con mucha responsabilidad, mucho compromiso y trabajar como lo he venido haciendo hasta el momento, seguir trabajando arduamente por esta ciudad que tanto nos ha dado y que merece que sigamos trabajando y construyendo ciudad. Lobo asegura que entrará a priorizar el millonario proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar. Tenemos que conseguir los recursos para, luego de haber sido entregados los diseños ya definitivos y en detalle como se solicitaba, pues tengamos que buscar el estatus para poder hacer cierre financiero y también entregarle a la ciudad una obra que va a ser para bastante tiempo. En horas de la mañana, Elizabeth Lobo adelantó diligencias de notificación de su encargo provisional en una notaría de la ciudad. Concluido este paso, tomará posesión de su cargo.